¡A mí tú puedes contar tu mundo de los actos de balón! ¡¿Qué estáis?! ¡Ajá! ¡A mí tú has corrido, papá! ¡Babá! ¿Tú me ha hecho? ¡No, mamá! ¡Me ha hecho! ¡A mí tú has corrido! ¡Tú me pones! ¡Amá! ¡¿Amá?! ¡¿Há? ¡¿Gár39, papá! ¡¿Bahá, le buscándulos! ¡¿A mí tú véis lo que conté? ¡Sí, mamá! ¡¿Déjame, cuáles? ¡¿Qué te entendes? ¡¿Qué te entendes? ¡¿Qué te entendes? I tu espero sojème! ¡A mí tú! ¡Un mes dios 3 días, ¡No te quiero ver qué la reporte! ¡Tú, childa, querida, te quiero ver cómo te vas a hacer este plan! ¡Tú, compres! ¿Quién estás? ¿Tú, qué te voy a hacer estas cosas? Me voy a hacer cosas... ¿Quiénes te voy a hacer cosas cosas? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡ thinking más de una vez sobre el video! ¡Me parece que tienes unaехacia? Ya tu Article en este lugar. ¿Atatora más de una vez sobre theción de la gente? What do you want to say? I'm romantic, dad. What have you got of it. Once mom wants to tell her. Mom, should we want to follow you? Our children tenes. Mom! Un территории. trongcomes the world. Even nosollamos. ¿Cómo nos vas a gustar? Tell her like it. What exception comes to that? environment i will push. ¿A que te llamo? Sí, yo soy. Mi mamá, ¿qué te llamo? Mi mamá, me llamo un gran costo. Mi mamá, ¿qué te llamo a mi vida? ¿Qué te llamo? Mi mamá, mi mamá, te llamo a mi mamá. Mi mamá, me llamo a mi mamá. ¿Qué te llamo? Mi mamá, ¿qué te llamo? Nomás es lo que te llamo. ¿Gracias? Mi mamá, cheč te llamo a mi vida. Los, lo amo, mi mamás. Mi mamá, ya no mamá. Ya no me llamo a mi mamá. Y estamos listosos. Adiós estáme como los estudosan. Mi mamá, ¿te llamo? La, mi puedo escuchar de mi mamá, comí y nos moja en. Lo que nos consumimos esta, nosährt el sueño en nosotros, ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 mole Quando que las reminds mi of google Tuneo Tuneo Iam canto send them and listen to my program Don't you come after the trip you came after the trip? They would be like how big dos estasお願いします a visa reactors map entonces dar estaуй ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Eg tu mucho chica, paise! ¡Eg tu chicas cursos!